¡Gracias! Mi sueño cumplir, mi casa está aquí, súbete, queremos oír tu voz. He conseguido mover el émbolo con una sola batería de dos núcleos integrada. Oye, si es para pelar cables y prestarme esta atención, ¿ya te puedes volver a tu furgo? Porque yo aquí tengo un dilema. ¡Vamos, Maica! ¡Buena actuación, chicos! ¿Os habéis metido el público en el bolsillo? Gracias. Por cierto, Laura, estás... que rompes con ese vestido, ¿eh? No te preocupes, corre a cambiarte que nosotros te cubrimos, ¿vale? ¡Donda, que ya te vale, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, París! ¡Buenos días, París! ¡Buenos días, París! ¿Tú crees de qué es ese bote? De... de maracuyá, ¿por qué? ¡Genial! Porque como bien sabes, soy muy aléjica en maracuyá. Al rodar, otra revolución y sin mirar hacia atrás, dar rabia a entender y poner nuestra canción. A girar, tú y yo. A girar, a rodar, tú y yo. Una ruta sin fin, donde vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí, súbete, queremos oír tu voz.